hola qué tal bienvenidos a mi canal es mejor crear que comprar muchísimas gracias por estar siempre viendo mis vídeos el día de hoy quiero aprovechar este momento para felicitar a todas las amigas todas las mujeres del mundo por nuestro gran día 8 de marzo día internacional de la mujer quiero festejar y celebrar con ustedes este día a las mamás trabajadoras dulces tenaces y luchonas que a pesar de las circunstancias que estemos pasando algunas tristeza dolor siempre nos levantamos y nos levantamos más fuertes nunca nos derrotan y si caemos nos levantamos y seguimos adelante para todas esas mamás que tienen hijitas así como yo que tengo tres hagamos de ellas unas mujeres fuertes que nunca se den por vencidas que siempre salgan adelante no importa la situación por la que estén siempre habrá un mejor día y aunque a veces así no lo parezca dios siempre tiene preparado algo bueno para nosotros mientras sea todo agarrado de la mano de dios y con mucho amor siempre salemos adelante amigas les deseo que este día internacional de la mujer sea hermoso para todas ustedes y que lo celebren de la manera que más les gusta con sus familias sus hijitas y con todos los seres que ustedes quieren les mando un fuerte abrazo a todas esas mujeres bellas hermosas que me están viendo sigamos adelante y sigamos haciendo todo como sólo nosotros lo sabemos así con mucho amor y bastante paciencia cuídense mucho feliz día internacional de la mujer hasta pronto y que dios me las bendiga todas les mando un fuerte abrazo y muchísimas muchísimas bendiciones y sobre todo mucho éxito en todo lo que se propongan porque sé que lo podemos lograr hasta pronto